Se acabó. No voy a estar todo el día pensando en Shirley. La vida continúa y listo. Shirley nunca existió y su familia tampoco. Patrick. Nada tenemos que hablar, Shirley. Patria, por favor, escucha a mi hija. Ella tiene un corazón puro, honesto, como el tuyo. Habló la moribunda. No te vamos a tomar más de cinco minutos. Si alguna vez me quisiste. Pásen. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme, Shirley? Patrick. Yo te amo. Te amo con toda mi alma. Y no quiero perderte. El amor y las mentiras no van de la mano, Shirley. Yo soy la culpable, Patrick. Ella no tiene la culpa. Yo la obligué a mentir. Perdónala, por favor. Lo nuestro fue amor a primera vista. Desde que te vi, supe que... Quieras el chico para mí. Pero jamás pensé que podía fijarte en una chica... Tan humilde y sin clase como yo. Mi chica estaba enferma de amor, Patrick. No dormía. No comía. Entonces, ahí fue donde se me ocurrió esta absurda idea de hacerme la moribunda. Pero ella no tiene nada que ver. La culpa es mía, por favor. Ella solo es una víctima. Perdónala. Paso todo el día pensando en ti. A tu lado la vida tiene otro color. Eres tú mi corazón. Y ahora tú estás aquí. Shirley. Patrick, si quieres, me arrodillo para que me... Mi madre tenía razón con respecto a usted, señora reina. O sea, usted ha venido a mi casa a burlarse de mí. Patrick, te juro que esta vez te soy honesta. Te lo juro. ¿Y pretendes que le crea? Shirley. Yo me hubiera enamorado de ti igual. Tú eres una chica linda. Encantadora. Divertida. Si tenías plata o no era lo de menos. Yo quería el amor de una mujer. Yo quería el amor de una familia. Te tratamos como un hijo, Patrick. Un hijo al que llenaron de mentiras. ¿Creyeron que no me daría cuenta nunca? ¿Pensaron que era idiota? Es cierto, te mentimos. Pero mi amor por ti es real, te lo juro. Yo daría mi vida por ti. Ya no tienes que seguir humillándote, Shirley. Patrick. Patrick. Perdóname. No puedo. Patrick, escúchame. Cuando un amor es tan lindo, es tan bueno como el de nosotros, lo perdona todo. Todo menos esto. Lo siento, Shirley, pero nuestra historia de amor ya se acabó. ¡No, Dios mío! ¡Fuera de aquí! 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 Frida. Entiendo perfectamente que nos odies. Lo entiendo. Pero creo que acá los terceros salimos sobrando. Deberíamos dejar a los chicos que conversen sus cosas. Les doy cinco segundos para que se vayan de aquí. O soy capaz de hacer cualquier... Mamá, mamá, mamá. Yo puedo arreglar esta situación solo. No, hijito. La última vez que te dejé solo, casi cometes una locura. Si me voy, eres capaz de perdonar a esta cualquiera. Aquí no has dicho cualquiera, vieja. ¡Tú! Y no te digo palabras más fuertes, porque yo sí soy una dama. No como ustedes, par de arribistas trepadoras, capaces de hacer cualquier cosa con tal de atrapar a un buen partido. Mamá, ya es suficiente. Por favor, déjenos solos. ¡Ya escucharon a mi hijo! Pate, no me hagas esto. Por favor. Lo siento, Shirley, pero me equivoqué. No eres la chica ideal para mí. Mi mamá tenía razón. Pero no puede ser. Mírame en los ojos y dime que ya no me amas. Ya no te amo, Shirley. ¡No, mentira! Eso no estoy diciendo de la boca para afuera. ¿Por qué está la vieja bruja esta que no lo deja hablar? Ya, mamá, basta. Solo espero... que me perdones, Patrick, algún día. y perdones todo el daño que te hice. Adiós, Patrick. Y gracias por todos esos momentos tan lindos que pasamos juntos. Nunca los voy a olvidar. Ella solo es víctima de las circunstancias. Aquí la que mintió fui yo. Adiós, señora reina. Yo soy la mala de la película. Solo espero de todo corazón no volver a verla nunca más en mi vida. Adiós. 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 Espero que después de esto te dejen en paz. Aunque con esta gente nunca se sabe. Ahora lo único que necesito es dedicarme a mi trabajo. Volar me va a ayudar a olvidarme de todo esto. Adiós. ¡Chirle! ¡Chirle! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Mamá, lo perdí! ¡Chirle! Mírame. A ver. ¿Qué te enseñé en el curso de educación cívica de la vida? Si te dejan búscate a otros más buenos vuélvete a enamorar. Eso. Pero yo no me quiero volver a enamorar, mamá. ¿Y entonces qué vas a hacer, hija? ¿Te la vas a pasar llorando, llorando? No. Te vas a poner demacrada, ojerosa, vieja. Te vas a quedar para vestir santo si eso yo no la voy a permitir. Somos fuertes. Somos de piedras. Somos invencibles. Solo me queda llorar como una magdalena o... o voltear la página. Está bien. Llora. 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 Llora todo. Llora todo lo que puedas aquí. Aquí. Bota, bota todo. Pero escúchame. Cuando lleguemos a las lomas... Adiós, pilotito, pilotito. ¿Está bien? Llora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.